El título, primera milla, primera misión. Así se titula la siguiente charla. Voy a dejar con ustedes a Quad Minds y el expositor a continuación es Angelo Zamorano Rivera. Un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿se escucha? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos, gracias por el interés en participar en esta charla primera milla, primera misión. Vamos a hablar de algo bastante interesante, que a lo mejor no es común, pero queremos hacer una diferenciación importante respecto a ello. Soy Angelo Zamorano, soy responsable comercial para Chile de Quad Minds. Quad Minds es una plataforma de eficiencia logística, que está orientada tanto a la última milla como a la primera milla. Me ha tocado participar en distintas implementaciones a lo largo de que desembarcamos en Chile hace nueve años aproximadamente. Y me ha tocado conocer distintas experiencias dentro de este mundo logístico. Uno de los primeros es operaciones bastante bien planificadas, organizadas, que funcionan, sin embargo, no son optimizadas. Que hay un concepto bastante interesante respecto a la diferenciación entre la planificación y la optimización. Otras que cuentan con sistemas, con algunos sistemas implementados, pero que a lo mejor solo con la esperanza de que todo vaya a funcionar bien. Y otros que, en definitiva, tomaron la alternativa de implementar Quad Minds como solución para la última milla con el objetivo de generar eficiencia, de reducir costos en la planificación y de mejorar directamente el nivel de servicio. hoy día no queremos hablar de la última milla como tal, ¿sí? Sino que quisimos titular esto como primera milla, primera misión y cómo implementar soluciones para logística sin morir en el intento. Yo no sé si esta imagen para ustedes es familiar. No sé si a alguien le ha pasado esto en alguna sala de monitoreo. Por supuesto que está un poco exagerado, exacerbado, ¿cierto? Pero también hemos tenido la experiencia de ver esta situación, en donde distintas salas de monitoreo cuentan con múltiples pantallas, múltiples operadores intentando monitorear una operación, ¿cierto? Con distintos proveedores de GPS. Justamente hace un par de semanas estamos implementando una solución con un cliente que tenía más de 30 proveedores de GPS, en donde monitoreaba la operación de su cliente, dependiendo, ¿cierto? De este proveedor de GPS. Habían distintos operadores con tres o cuatro pantallas y la verdad es que el tiempo no era administrado correctamente. ¿Qué logramos con esto? Y que estamos logrando justamente es implementar Quadmines como una plataforma y unificar todos estos proveedores de GPS solo a nuestra plataforma. Unificar justamente en una pantalla todo el tracking y todo el movimiento de los camiones. Independiente del proveedor, ya tenemos estandarizado más de 40, 45 proveedores de GPS, por lo cual es bastante rápido esta integración. Hay dolores bastante particulares en la primera milla. Bien, la falta de visibilidad, lo mismo que habíamos conversado, cierto, respecto a esta experiencia. No tener la visibilidad de la etapa y procesos de un viaje. Una plataforma de GPS hoy día entrega posición, muestra en un mapa dónde está el camión. Sin embargo, no sabemos si tiene un viaje asignado, si ha cumplido con las etapas de este viaje, cuánto le falta, si existen demoras, por qué se generó esa incidencia. No lo sabemos. Las demoras justamente no controladas, aquellas que no hay manera de controlar y hay llamados persistentes al transporte. Hemos visto recurrentemente operaciones que son monitoreadas por WhatsApp, por teléfono, cierto, constantemente con el transporte, si llegó o no llegó al punto. Este mismo problema con la trazabilidad cuando existen operadores múltiples de GPS. 30 proveedores distintos, múltiples plataformas de GPS. Impacto en la última milla. Ya hace unos, un par de horas atrás conversé con una persona que se acercó a nuestro stand donde coincidimos justamente que en la primera milla, si no son controlados los viajes, puede impactar directamente en la última milla. Porque podemos pensar de que si abastecemos, cierto, algún almacén desde otro almacén, no sé, por ejemplo, alguna empresa que fabrica su producto que está en el sur y necesita cumplir, cierto, con surtir algún producto en Santiago y llega con un viaje demorado, va a impactar directamente en la última milla. Si un cross-docking también llega demorado, va a impactar directamente en la última milla. La integración y unificación. Eso es algo natural que podemos hacer, es integrar a todos estos proveedores de GPS a nuestra plataforma. Y en casos más extremos ya estamos viendo, cierto, la falta de herramientas, es decir, solo una plataforma de GPS o que toda la operación tenga, no sé, el 20% con acceso a los camiones que están operando y el resto, absolutamente nada. ¿Por qué una solución de última milla no soluciona la primera milla? Primero, un plan de primera milla no se optimiza. Generalmente son rutas que están predefinidas con un horario, una llegada, un origen y un destino. A lo más, un punto, dos puntos sobre este viaje. La administración es por el viaje y el cumplimiento de las demoras. Vale decir que el foco principal se pone si se cumplió con la llegada a cargar, a descargar, si pasó por la balanza, si llegó a descargar al cliente final o a un almacén, a surtir, o a generar esta carga, cierto, consolidada, paletizada, como lo quieran llamar. Y esto es muy importante. ¿Por qué implementar una solución para primera milla no es una misión imposible? Porque acá también nos pasó en algún momento. En QuantMinds intentamos implementar una solución de última milla, con nuestra solución de rutas y despachos, en la primera milla. Sin embargo, nos dimos cuenta que las necesidades eran distintas. ¿Bien? Las variables del negocio eran distintas. Lo que buscaba el cliente era distinto. Por esa razón, QuantMinds hace un par de años tomó la decisión de generar un producto exclusivo para la primera milla, el T1, la distribución primaria, el abastecimiento. Nuestro producto, torre de control. ¿Bien? La torre de control es un producto dedicado a la primera milla. Hay quienes realicen abastecimiento, movimiento interplanta, vayan de un puerto a un almacén, muevan materias primas, ¿bien? O carga consolidada de un punto, ¿cierto? Al siguiente punto, a lo más dos puntos dentro de ellos. ¿Qué hacemos justamente con esta torre de control? Es un tablero, ¿bien? Tipo Kanban, con columnas, ¿cierto? Que puedes parametrizar con algún estado. Quiero saber todos los vehículos con viajes asignados que tengo en el andén de carga. Con eso evito la saturación. Quiero ver a todos los vehículos que están en tránsito a cargar, todos los que están en tránsito a descargar o en tránsito a los clientes. Si se generaron alertas. Calculamos el ETA dinámicamente en todo momento para saber qué viaje está demorado. Podemos alertar de viajes demorados, ¿cierto? Con las condiciones que se establezcan. Por ejemplo, si quiero, no sé, que me genere una alerta de más de 30 minutos de desfase de lo programado para surtir un almacén, se va a colocar en rojo y va a viajar por las distintas columnas según lo que se parametriza. ¿Bien? Lo mismo si están en amarillo y puedo hacer gestión directamente acá. No hay gestión del operador. ¿Bien? Esto lo hace la torre de control automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Porque integramos los probadores de GPS, de los transportes, a esta plataforma y utilizamos el tracking para poder mostrarlo de una manera distinta. ¿Bien? ¿Qué tipo de operaciones? Tenemos clientes con movimiento interplanta, clientes que mueven la materia prima a su almacén, desde un almacén, de un hub central, ¿cierto? A las distintas sucursales o cualquiera que quiera la administración de un punto a punto, de un abastecimiento o de un troncal. Acá también hay algo muy importante que quiero destacar. Todos estos productos, ¿cierto? De última milla, de primera milla, no son absolutamente nada sin el proceso de implementación. Y esto es algo que recalcamos constantemente. Primero, porque decimos que a pesar de ser un producto, esto no es plug and play. ¿Bien? Es decir, tenemos que tener el entendimiento, el conocimiento de la operación para poder parametrizar todas las variables y las reglas del negocio, ¿cierto? En función de aquello. Contamos con un área de onboarding especializada. Es decir, nosotros garantizamos la implementación de nuestro producto porque entendemos justamente de este negocio, del mundo logístico, con el objetivo, ¿cierto? De garantizar ese éxito. Y además, un plan de adopción. Acompañamos en este proceso con el objetivo de que puedas sacar el máximo provecho a nuestra plataforma. Ojalá la puedas estresar lo que más puedas, ¿cierto? Porque eso también nos beneficia, por supuesto, a nosotros. Queremos que utilices la plataforma mucho mejor que nosotros. Esto, como les decía, es una garantía diferenciada para el éxito de una implementación. ¿Bien? Ahora, ¿cómo te podemos ayudar justamente en la implementación? Tenemos el producto dedicado. Como les comenté, diferenciamos el producto de última milla, de ruteo y despacho, como también el producto, ¿cierto? De primera milla, ¿bien? Con nuestra torre de control. Garantizamos el éxito de la implementación. ¿Y por qué? Importante, porque tenemos un equipo, como les decía, con vasta experiencia, ¿cierto? En logística, ex logísticos que trabajaron, ¿cierto? En distintas operaciones que se pasaron al mundo de la tecnología y que hablan el mismo idioma. La idea es que podamos entendernos, llevarnos todo eso, nutrirnos de esa información con el objetivo de parametrizar correctamente, ¿cierto? Esta plataforma. Trabajamos constantemente como producto para generar innovación tecnológica. Queremos nuevos desafíos. Queremos potenciar nuestro producto. Queremos que sea escalable. Estos no son desarrollos a medida. Queremos productivizarlo. Lo productivizamos. Pero necesitamos también de su experiencia, ¿cierto? Para poder hacer escalable esta solución y que en cinco años estemos a la par con las necesidades del mercado. Y la experiencia de usuario. Algo que destacan nuestros clientes en particular en las diferentes encuestas que hemos realizado, ¿cierto? En nuestra interfaz, ¿verdad? Que es tremendamente fácil de utilizar, tanto para el conductor como del lado, ¿cierto? Del planificador o quien realiza el monitoreo. Una conclusión importante acá es, no es solamente la solución de última milla o la solución de primera milla o el producto adecuado. Tiene que estar acompañado de un proceso de implementación fuerte, con entendimiento, para que esto sea un éxito. Les quiero agradecer el tiempo si alguien quedó interesado, ¿cierto? En nuestro producto de última milla, de ruteo y despacho, de primera milla, nuestro dashboard de emisión de CO2 o nuestro portal de órdenes. Estamos en el stand C22, acá justamente al frente, así que los dejamos cordialmente invitados. Les quiero agradecer el tiempo. Muy amable y que estén muy bien. Gracias por ver el video.